¡Suscríbete al canal! Muy bien. Veía una campaña interesante que están llevando a cabo en redes sociales a través de la Unión de Emprendedores, de básicamente, Rodolfo, parar un poquito la pelota, que esto no es moco de pavo y que todo se puede recuperar. Era una frase que estaba leyendo y quería charlar un poquito con usted de esto. Sí, bueno, estamos en una situación donde hay un grupo de argentinos que dice que parar la economía en este momento es una locura porque el país va a perder un montón de planta. Y a nosotros nos pareció oportuno llevar un mensaje a la sociedad donde decimos que es más importante la vida que el dinero. Siendo emprendedores, siendo gente que no tenemos estructuras económicas grandes como para poder sostener alquileres, pagos de sueldos, impuestos, compromisos ya tomados, venimos diciendo que si hoy el país no provoca un shock total, llamando a una cuarentena concreta y real de dos semanas para cortar la circulación del virus, vamos a tener que lamentar una pandemia con muertes y desolación como nunca hemos visto en la República Argentina. Porque esto no lo decimos nosotros, lo dice lo que está ocurriendo en Italia, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Estados Unidos y en todos aquellos países que relativizaron el impacto, prevaleciendo lo económico sobre el valor de la vida, ¿no? Claro. Para ustedes ya no se directamente, digo, hay que decretar la cuarentena a lo que está sucediendo en España, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos un grupo de especialistas científicos que nos están ayudando para poder entender, comprenda que, comprende Andrés, que nosotros no somos ni médicos, ni virólogos, ni nada por el estilo, entonces tuvimos que acudir a diferentes científicos a preguntarles qué es lo que estaba pasando, y todos nos dicen absolutamente lo mismo, esto es como la primera aparición del virus, que si usted empieza a notar, día tras día se van sumando 10 casos, porque es más o menos la cantidad de resultados que vamos obteniendo, nosotros estimamos en la Argentina que debe haber entre 500 y 1000 contagiados de coronavirus ya, y eso lo hacemos por en función de que hay un número de 2, 3, 4, 5 muertes, y si el resultado es de que el 1% de los contagiados hay X cantidad de muertes, nos hace pensar que debe haber 500 personas por padoras. Si no se frena la actividad, va a pasar lo que pasó en España, que, bueno, lo tomaron tarde, pensaron que no iba a suceder. Nosotros estamos regén en otoño, todavía el frío no llegó a la Argentina, cuando comience el frío y cuando comience el virus a ganar velocidad, va a ser indetenible. Y cuando digo indetenible, digo indetenible hasta que llegue la primavera, o sea, vamos a tener una situación de país arrasado durante 4 meses en la República Argentina. Claro. ¿Estamos a tiempo, Rodolfo, de contener esta situación? Ya detener es imposible, ¿no? Pero ¿contener al menos? Si detectamos una cuarentena total por dos semanas para ver un poco. Y con esa bajada de circulación del virus, se detienen la cantidad de casos que empiezan a surgir. Segundo, nos permitiría tomar mayores precauciones, no solo para contrarrestar el virus, sino prepararnos para, en el caso que no se logre contrarrestar, estar listos durante el mes de mayo para todo lo que va a venir después. Aquí hay gente que todavía no toma conciencia. De hecho, recién tuve una conversación con algunos afiliados de la Unión de Emprendedores donde me manifiestan que no es tan grave, que hay industrias que van a perder un montón de dinero, y a lo cual nosotros ya sabemos, sabemos que el 2% del PBI se va a perder este año por el coronavirus y que el rubro turismo que mueve un 10%, un 11% del PBI nacional va a tener pérdidas tremendas. Eso lo sabemos, y dentro de esa situación estamos nosotros, que le vendemos a hoteles, que algunos de nuestra gente, afiliados, tienen compañías de turismo, otros tienen pequeños lugares gastronómicos en diferentes puntos turísticos, y otros venden servicios a esa industria. Pero acá hay que ser muy serio en esta cosa. No es una situación donde podamos decir, vale más la plata que la vida de un ser humano. No, seguro. De todas maneras, Llanos, y quizás más en lo específico esto del sector que usted representa, ¿cómo se hace, por ejemplo, sin ingresos para garantizar el salario de los trabajadores? Mismo acuerdo social como el que llegamos en Argentina en el año 2001, cuando se provocó ese estallido social donde no había para pagarle a gran parte de los trabajadores, donde se había quebrado el sistema financiero, donde muchos argentinos perdían su casa. Exactamente ese mismo modelo, el que volverá a establecer, sentando en una mesa, a sindicatos, a gobiernos. Hoy el gobierno nacional se ha robado, se ha puesto sobre el hombro, la definición de toda la estrategia nacional. No escucho a gobernadores hablando y diciendo qué es lo que van a hacer en sus provincias, pero volviendo al punto de su pregunta, nosotros tuvimos una crisis con el taxidio social y económico tremenda en el año 2001. Es volver a replicar ese modelo sabiendo que en este caso las víctimas van a ser cuantiosas. Si nosotros pensamos que el 70% de los argentinos, si no se detiene el virus, se van a contagiar. Estamos hablando de 28 millones de argentinos, casi 30 millones de argentinos que van a tener el coronavirus. Si pensamos en 30 millones de argentinos con coronavirus, con una tasa de mortandad del 0,5 al 1%, estamos hablando de miles y miles de personas que pueden fallecer por no tomar la decisión hoy de sentarnos en una mesa y decir, muchachos, se para el país dos semanas y entre todos vamos a sobrevivir dos semanas. Empresarios y empleados, sindicatos, gobiernos, personas que tienen que sí o sí seguir trabajando. Lamentablemente los médicos van a tener que seguir trabajando. La gente que hace la recorrección de residuos va a tener que seguir trabajando. Pero vamos a tener que pensar todos los demás cómo los cuidamos a ellos. Claro. Rodolfo, ¿qué evaluación hace del accionar del Gobierno Nacional hasta el momento? El Gobierno tiene una situación de ambigüedad, ha tomado medidas serias, pero todavía no se anima a asumir el liderazgo radical que debe asumir. Lo siento como que tienen mucho miedo del costo político que implicaría parar el país por dos semanas. Y me parece que estamos tomando todavía, en ese sentido, ha sido mucho más audaz Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que está interrumpiendo un montón de cosas, medio de transporte inclusive. Me parece que el Gobierno acá tiene que tomar una decisión que es el Gobierno y oposición que lo debe acompañar, por supuesto. El liderazgo político debe ser frenar el país durante dos semanas para evitar que el virus se siga propagando. Hasta el día de hoy veo que las medidas que se han tomado van en ese sentido, pero falta ir a fondo. Y no quiero que vayamos a fondo cuando tengamos mil, dos mil personas ya enfermas del virus, porque ya va a ser casi tremendo. Claro. Llanos, le agradecemos por este contacto. La seguimos en cualquier momento. Gracias por la oportunidad. Chao, chao. Un abrazo. Rodolfo Llanos es el titular de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.